Nada con nadie y todo con todas Pa' que me enredo con una sola No tiene caso si no respetan Si al primer chance se dan la vuelta Nada con nadie y todo con todas Porque la vida es una sola Pa' andar llorando No tengo tiempo y mejor disfruto De este momento Nada con nadie y no tiene caso Si es el amor maldito siempre acaba en un fracaso Si todo lo que empieza algún día se termina Yo ya intenté ser bueno y solo se reía Nada con nadie y que el mundo ruede Y así no me preocupo por las noches Si me quieren yo ya lo tengo claro Y para ser sincero Está mejor que digan Ahí va el cabrón Y ahí va el pendejo 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 Y ahí va el pendejo